¡Hola! ¿Qué tal amigos del canal de Stars on Ice? Mi nombre es Andy, para los que no me conocen, hoy les traigo un especial de regreso a clase. ¡Empezamos! Aquí vamos en esta tienda de OfficeMax con el carrito y vamos a empezar a ver la sección de los útiles escolares como las tijeras, que son uno de los básicos que no pueden faltar. Hay de diferentes precios y formas, la verdad es que están a buen precio y depende de quién la vaya a utilizar, hay de diferentes puntas. También tenemos las cintas, yo estoy buscando un dispensador, este me gustó pero es morado, yo lo quiero rosa para que combine con mi setup. Me encantó este de elefante a pesar de que está un poco costoso y lo otro que no me gustó es que está muy pesado, por eso no lo compré. Y hay de muchos colores menos rosa, que era el que estaba buscando. Y aquí tienen las cintas, aquí hay washi, pero ya yo tengo washi, están muy bonitas pero no creo conveniente comprar de esto ahorita. Ahora pasamos a la sección de los colores y de los plumones y aquí están los lápices, la verdad es que ahora hay mucha variedad. Yo les llevo de esta marca a mis niños, entonces a cada uno le compro su caja, traen 12 y generalmente esta me dura hasta diciembre. Entonces le voy a llevar a cada uno una caja de lápices. Y esta sección está muy bonita porque son las cosas nuevas, colores pasteles. Aquí tenemos las pinturas, las cartulinas y todos los materiales para hacer cosas de arte. Otro básico en tu lista tienen que ser unos plumones. Yo te recomiendo que los compres la marca Trayola para la escuela. Esta la venden un poco más económica en el supermercado, pero también hace falta resaltadores y unos buenos rotuladores como estos que ven aquí. Ahorita están muy de moda los colores pastel, como vemos. Estos que están aquí, los Swing Cool, son muy buenos. Yo tengo los Stabilobos normales. Están estos Pelican, que también se ven muy buenos. Y ahora vamos a la sección de libros. Esta es una de mis favoritas. Yo normalmente le compro a los chicos libros de matemáticas para reforzar los conocimientos. Y aquí vemos las mochilas. Y esta es una parte que también me gusta mucho, que son los Post-it. Aquí ven un dispensador. Está hermoso, pero está un poco costoso. Yo conseguí este dispensador que ven aquí, color verde. En el supermercado estaba un poco más económico y habían de todos los colores. Yo lo compré en rosa, pero viene en azul, verde, o sea, en muchísimos colores. Y ahora vamos a la sección de carpetas o de folders. En esta sección yo quería una carpeta rosa para mis estudios de idiomas. Esta está muy linda, pero lo que no me gustó es que no trae hojas. Yo la conseguí un poco más económica igual en el super, pero no había muchas. Así que cuando fui la segunda vez ya no quedaban en color rosa. Y pues básicamente son iguales a estas que están aquí en esta tienda, que es un poco más especializada. Otro básico es un... Este... ¿Cómo se llama esto? Para colocar todos tus útiles. Para tu escritorio. Aquí vemos las libretas. Para el bullet journal. Yo ya tengo, así que no necesitaba. Y estas son las calculadoras. Esta me encantó porque es rosa, pero estaba muy costosa. Aquí estamos en otra tienda y conseguí estos plumones color pastel. Estaban las acuarelas color pastel, que esas no las había visto en ningún momento. En ningún otro lado. Aquí vemos otra vez las tijeras. Yo la verdad no compré porque ya los chicos tienen. Esta es la sección del super, donde les digo que hay crayolas, hay post-its, un poco más económicos. Y como les digo, los crayolas son un básico en tu lista escolar. Y aquí vemos la sección de crayola. Hay crayones de cera. Y ahora les voy a traer el unboxing de un carrito organizador que compré para tener mis cosas organizadas. Porque ya en el escritorio, como ven, esas gavetas son muy pequeñitas. Entonces compré este carrito que ven aquí en la foto. Voy a darle cámara rápida para que no se aburra mientras armo este carrito. La verdad es que está muy bonito. Es color rosa. Lo conseguí en Amazon. Por aquí les voy a estar dejando el link por si ustedes lo quieren comprar. Y si te gustó este video, recuerden de darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Para que te avise cuando subo un nuevo video. Y te quiero dar las gracias por estar aquí en este canal y viendo nuestro video. Ya somos más de mil suscriptores. Y espero que sigamos creciendo. Bueno, ya aquí estoy dándole... Empezando a armar. Y bueno. La verdad que fue muy fácil. Lo único es que con el destornillador que traía, pues estaba un poco difícil. Así que decidí buscar un destornillador de pilas que tuviera fuerza. Y así colocar los tornillos más fácilmente. Y la verdad que esto me ahorró muchísimo tiempo en el armado de este carrito. Y bueno, aquí planeo colocar algunos plumones. De los que no me caben aquí en el organizador que ya tengo en el escritorio. Mis carpetas de idiomas. Y otras cosas de papelería. Te voy a dar una lista de lo que yo considero básico. De lo que yo le compro a los chicos para el regreso a clase. Entre mis básicos están la caja de lápices que ya les mostré. La caja de colores. Yo recomiendo las marcas Prismacolor y Vinci Vividel. La Vinci Vividel es un poco más económica. La de 36 colores. Y trae todos los colores que los niños necesitan. Incluyendo el plateado, el dorado y el cobre. Luego tenemos la caja de plumones. Como les dije, mi marca favorita es la crayola. El juego geométrico. El compás. Las tijeras. Borrador. Sacapuntas con depósito. Aunque como no están yendo a clases, nosotros optamos por uno eléctrico. Que pueden usar los tres niños. Tenemos una pizarra blanca para anotar cosas. También cada uno tiene su corcho en la pared. O como se llama este pizarrón de... Para colocar notitas. Tienen pegamento en barra. Silicón líquido. Y pegamento blanco. La cinta scotch. Tampoco puede faltar. Y como otros accesorios tenemos engrapadora, perforadora, clips o ganchitos para sujetar los papeles. Yo les compro también un sobre donde ellos guardan las cosas que imprimen o algunos trabajos. Este sobre también lo tienen con sus útiles escolares. Y ahorita por la pandemia no podemos olvidar las mascarillas a los niños que van a ir a los salones. El gel antibacterial y las toallitas desinfectantes. No puede faltar en la mochila. Y bueno, en cuanto a mochilas, loncheras y lapiceras. En el supermercado se consiguen muy buenas rebajas. Más que en las papelerías. Y hay buenas opciones. De marca y todo eso. Yo en lo particular ya les había comprado una mochila. Desde antes de que empezó la pandemia. Lamentablemente no la han podido usar. Y bueno, viene el combo pues de mochila, lonchera y la lapicera del mismo personaje. En el caso de ellos yo se las compré de Fortnite. Y bueno, esa no la han podido usar porque como están aquí en casa no necesitan ni lapicera, ni mochila, ni lonchera. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y se suscriban a todas nuestras redes sociales. Recuerda que también estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Tengo mi blog y tengo la página de videojuegos. Donde ellos también suben sus videos de los videojuegos. Y bueno, este... Sigamos avanzando en busca de monetizar nuestro canal. Que ya estamos muy cerca. Y bueno, ya que estoy terminando de colocarle las ruedas. Y ya les voy a enseñar como quedó. Y mis compras. Realmente compré más cosas para mí que para ellos. Porque como les digo ya tengo aquí en casa bastante material. También no puede faltar... Bueno, yo tengo una pequeña papelería. O sea, tengo cartulinas. Cartulinas de colores. Hojas blancas, hojas de colores. Y tengo material para los proyectos que les envían a los chicos. Que sin plastilina. Hasta muñequitos para maquetas tuve que comprar el año pasado. Por internet. Listones o cintas. Aquí vean como quedó el carrito. Y bueno, estas fueron mis compras. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Bye. Adiós.